Bien, engrandece a las gentes, señores, señores, como todo en la vida, hay momentos estelares en este gran homenaje, muy emocionante, muy merecido para la maestra Esther, llega el momento estelar, el momento en que todos los presentes escucharemos muy detenidamente las palabras de la maestra Esther. Quiero pedir un fuerte aplauso y la presencia de ella aquí en estos micrófonos. Señor Presidente Municipal, Señor Director de la Escuela Federal, Felipe Neri, su distinto Mi esposa, señor Martín González, distinguida esposa, señor Eberna Tolares, señor Carlos García, señor expresidente José Márquez, que nos honró en esta noche con su asistencia. Señoras y señores, distinguidas familias que en esta noche me hicieron favor de acompañarme, el señor Enrique Romo, su distinguida esposa, su familia. Señoras y señores, estimados exalumnos, realmente yo nunca llegué a esperar este momento y estos acontecimientos. Yo sabía que a las maestras cuando tienen muchos años de servicio, pues hay un inspector, que yo con todos mis respetos para los inspectores, que vienen y organizan de mala o de buena manera un homenaje con unas palabras que nada tienen de sinceridad. Y a mí, en mi concepto, decía yo nunca voy a necesitar de eso. Yo no necesito de que un inspector o las autoridades digan ya cumplió 40 años, vamos a hacerle un homenaje o a ponerle su nombre a un callejón o a un arroyo. No, 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 yo no lo esperaba. Sin embargo, me llena de satisfacción que hayan sido ustedes, mis alumnos, sobre todo, que se hayan organizado como lo hicieron. Y no porque me dijeron palabras hermosas, no porque me alabaron, no porque me dieron la gran satisfacción, como en la mañana, de llegar al templo, de ver que habían ido hasta por el señor obispo, y de ver que me estaban demostrando toda su estimación. Mucha satisfacción fue para mí escuchar las palabras del señor obispo, ver que habían invitado a uno de nuestros maestros, al padre Sabás, que tanto colaboró en aquella época, cuando la escuela era netamente comercial. Junto con los demás, que no los olvido, con el profesor Ramón Ríos, que está por ahí sentado, que me escucha, con los demás maestros, con el profesor Felipe Ney, con el profesor Héctor, el profesor Raúl Pinteo, los maestros Polanco, la maestra Mica, Micaela Aguirre, fue un grupo de maestros que en aquel, en el pasado, colaboraron conmigo, tranquilos, hombro con hombro, se fueron en aquella época, el doctor López, con aquella voluntad de entrega, con aquel deseo de instruir a los muchachos de aquel tiempo. Y recuerdo mis primeras generaciones, a ustedes, mis exalumnos, que llegaron con el deseo de saber más de lo que la primaria de Sáenz les había enseñado. Yo sabía que yo representaba para ustedes conocimientos. Era tanta su buena voluntad de ustedes, el entusiasmo de ustedes, que yo empecé a comprender, que me había metido en un laberinto, que no podría salir yo de ese laberinto, porque los iba a traicionar. Algunas veces pensé, ya no voy a las clases. Y sin embargo, al día siguiente, cuando llegaban con aquel entusiasmo, que eran tan obedientes, tan estudiosos, decían, no, voy a seguir adelante. Y así fue como pasaron los años y yo continué. Recuerdo precisamente cuando pudimos formar la primera escota. Cuando iba Alberto Rubarcaba, cuando iba Jaime Jiménez, Guadalupe Díaz, Ángel, Héctor, con aquel orgullo, enalvolando la bandera, marchando altivos, marciales, con tanto orgullo que yo comprendía que llevaban la bandera, que se sentían orgullosos porque habían nacido en la escuela. el grupo que seguían las muchachas, los muchachos, vestidos de juventud, eran mandados por Enrique Ramírez, que orgullosamente daba las órdenes. pues entonces, para mí, era una satisfacción enorme presentarme a los esfínios. Me sentía orgullosa del grupo, de la disciplina, sobre todo, que yo con una mirada los mandaba. Y eso me agradaba y me gustaba. y continuamos adelante, ustedes y yo, un día, naturalmente, como paganos, holandos. Y les voy a decir, vinieron otras generaciones con valores humanos como ustedes, muchachos traviesos, como algunos que tuvimos, pero todos dentro de sí, verdaderos valores humanos. Y ese carisma que ustedes tenían tan hermosos cuando eran estudiantes, ahora se ha plasmado en un hombre, en una mujer, que ha triunfado en las finanzas, en el comercio, en la industria, en el campo, como factores de las grandes empresas. Y que, en este día, me dio mucha alegría verlos. Algunos, como a José Luis Aguilera, hacía años que no nos veían. Entonces, ha sido una gran satisfacción. Yo los exhorto a que sigan adelante. La vida es un reto. Ahora, ustedes tienen una familia bien constituida. Entonces, sigan adelante, como lo han hecho hasta ahora. Porque, generalmente, de aquellas generaciones que estuvieron, yo he visto que todos ustedes han sido positivos. Muchas veces dicen, la labor del maestro no se ve. Sí, cada pintor se ve. se observa, se critica, se alaba. La del escultor la está presbiendo. La del maestro de momento no se ve. Pero, el maestro sin el cincel, el maestro sin el pincel, el maestro sin el hermano para forjar el tiempo, tiene la palabra. maravillosa palabra, palabra que lleva a la mente del muchacho porque lleva la ciencia, la justicia, la humanidad, y si lo hace con entusiasmo el maestro, la grava en la mente y en el corazón del alumno. y este va a seguir adelante. Así es de que, exalumnos, alumnos, pues gracias por todas sus atenciones. Realmente, soy la primera en reconocer que no lo merezco. Mi labor, como les digo, ha sido humana, con errores, con aciertos, pero siempre pensando, no en el momento en que esté el alumno conmigo, sino en el momento en que se va a ir y a dónde va a ir a las escuelas superiores y va a poder. El gopá, ya no va a estudiar y que, que lleve en las manos para, para luchar en la vida. Entonces, les repito, estoy muy agradecida y me siento orgullosa, no porque me están en la mano, sino porque el que da honor, honor merece. Ustedes han sentado con estos actos en Chocatiche, un precedente muy grande. Nunca a ningún mentor le habían hecho el homenaje que ustedes están haciendo a mí y ha habido muchos maestros de bastante, bastante calidad y no recuerdo yo haber visto un homenaje así. Por eso digo, aceptaron un precedente, pero al mismo tiempo ese homenaje que me hicieron a mí demostraron su calidad humana, la calidad que han tenido los alumnos de la escuela que aquí en el pueblo le llaman la academia. Una calidad humana grandísima. Sin egoísmo lo hicieron. Todos los actos los han realizado. Sebastián, el grupo de él, Ana María, Alberto, todo, pues los felicito. Los felicito no porque me alaban, sino porque se honran a ustedes mismos, porque demostraron la calidad humanística que tienen y sobre todo la gran personalidad y la habilidad que pueden desarrollar Sebastián organizando este año que yo sé lo difícil que es organizar esto y pues mi admiración por todos ustedes porque lo han hecho. Agradezco las palabras de el profesor Miguel. Yo también lo estimo mucho al profesor Miguel y les agradezco a los que aún trabajan y a los que trabajaron en el pasado que estén colaborando conmigo o no con otro para esos muchachos que tenemos ahora que dame un poquito le dé logremos que no recomendar que no se viene a la vida reír se viene a cumplir una misión a trabajar y hacerse con salvo. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte gran aplauso por favor un aplauso inmenso para esta gran mujer para esta gran dama para esta gran maestra que por más de 50 años ha dado su vida plena total a la juventud de Jornalpiche estos aplausos maestra que queden pleno más profundo de su cerebro y vean que Jornalpiche que sus saludos y autoridades municipales y educativas la quiere de Jornalpiche de Jornalpiche de Jornalpiche Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.